hoy quiero avisar que voy a entrar quiero entrar a una serie pero antes de todos voy a mostrar una intro que me hizo una amiga que se llama naga que el canal va a estar acá en la descripción la intro esta es 2d así que si le gusta bueno bueno ojalá que les gustó la intro la verdad está bastante bien me gusta pero bueno hoy quiero vengo a decir las razones nomás de por qué quiero entrar a esta serie bastante buena la primera razón chicos que quiero entrar a esta porque quiero entrar a esta serie es porque quiero ser un poquito no es un poquito pero quiero tener amigos activos que jueguen en la serie porque claro no va a estar solo en el server como una hora de tu amor que nadie está activo y va a decir jaja los saludos like una vida va a estar solo no 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 me gusta me también unos zombies atrás y como que no emite pero bueno porque quiero entrar a esta serie mucho más quiero entrar a esta serie por que es porque quiero ser más activo la primera razón porque no quiero entrar es porque quiero ser activo en una serie y grabar con bastantes amigos porque ahora los dos videos que grabé de youtube fueron conocidas y tripe que son buenos amigos la verdad y bueno pero hay muchas personas que son muy activos y inactivos que como que no viste como que loco me está retando y es que porque no 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 me siento muy bien por la inactividad de muchas personas porque no y otra cosa es que vos quiero quiero conocer amigos que sean activos de la serie como también en sus canales porque tengo por ejemplo yo tengo de activos amén y a jesús como activo de canal y como activos de amigos en skype y todo eso porque creo que con ellos lo más que con otros y bueno otra cosa que quiero decir es que si me no me importa mucho no me importa mucho la line o sea no me no me importa mucho que o sea que me trolle en la casa porque porque no porque ya se puede ser una serie troll que el tipo te venga te explote la casa pero bueno te va a ayudar a desconstruir claro porque no te va a dejar de la regla box no contrina nada es acá acá sumo todo amigo así que bueno esas fueron mis razones el audio el audio el audio el audio está bien el audio está bien así que bueno para mí para mí el audio está bien y bueno nada más que decir compañero me tardó muchísimo para hacer esto y bueno para la que le haya gustado para que le haya gustado la intro el canal el creador matar a la acción también va a estar no sé si le gustó mi 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 la intro que me hizo mi compañero nada así que nada más que decir chicos tardé mucho en este vídeo así que nada más que decir hasta la próxima chau chau